Con Pablade Saqué un pase de lavada pa' activarme Y a con ansias de jalarle A un veneno es polvo de ángel Y pa'l relajo soy perro bravo y no se me agüite Que yo aquí traigo de lo mejor para el levantón Se prende un gallo para elevarse Y la buena vida le gusta darse Ya se enfiestó, ya se le amaneció Con Pablade 420 viejo Y de las calles que caminaba Lluvas y eres en mi casa Con mi clica, con mi raza Festejamos la vagancia Y pa'l relajo soy perro bravo y no se me agüite Que yo aquí traigo de lo mejor para el levantón Se prende un gallo para elevarse Y la buena vida le gusta darse Ya se enfiestó, ya se le amaneció Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.